Corazón, déjalo oír, que ganas con seguir soñando que regresa Corazón, no seas así, que a mí también me está matando tu tristeza Corazón, todo acabó, no queda más aunque nos duela que decir adiós Corazón, déjalo oír, que ganas con seguir soñando que regresa Corazón, no seas así, que a mí también me está matando tu tristeza Corazón, todo acabó, no queda más aunque nos duela que decir adiós No queda más aunque nos duela que decir adiós